Si por mi vale, si no hay ningún problema Espera, espera, espera ¿Cómo que no hay ningún problema? Espera, ¿tú gastar dinero en una réplica? Sí No, no, no No me lo creo ¿Tú? ¿El agarrado? No me lo creo A ver, si por mi de puta madre, pero... Uno Ya ¡Bueno! No me lo puedo creer ¿Qué me he hecho creer? ¿Una doble? ¿Qué? ¿Te lo has marcado tú? Si quieres ir al autocho, pues te tienes que gastar Lo que se va a gastar el carro No, a ver, a ver, no tienes que gastarte lo que voy a gastar ¿Qué cojones ha pasado? Pero yo ya sabes cómo soy Lo tienes ahí, lo tienes ahí Dale, Arnado ¡No! Pero estaba... Tío, ¿cómo se esconde ese maricón? ¿Qué maricón, tío? ¡Me están follando todos! ¿Alguien quiere una K? ¿Alguien quiere una K? Por yo ¡Para, para, 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 para! A ver Eh... Venga, ya me he ¡Me parto el ojete! Míralo Pero... Deja de dispararle al coche Pues le he atravesado con el coche ¡PAM! ¡PAM! Cuidado, ¿eh, Sata? Está ahí Está ahí No va a pasar No va a pasar No va a pasar No va a estar ahí No va a pasar ¡Ha tenado una granada! ¡Yo te voy a bajar! ¡Yo te voy a bajar! ¡Vamos! ¡Por supuesto! ¡No, no, no! ¡Debajo te va a muerto! Abajo te va a muerto Vamos a ver ¿A ver qué te lleva la ujaaaao? Joder ¿Te llevo a baao? Creo que soy esto A ver quien puede hacer DETRÁS DETRÁS imparable impredecible A ver, no seria sincero no seria sincero si dijera que se como he acertado ese tiro, porque no lo se Es que lo que hay dicho no te lo crees ni tu Sí, 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 literalmente Hostia, ¿el Germán ha muerto o algo? Sí, ha muerto, ha muerto muy vasto No, 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 pero digo que Ah, no, sí, sí, no habla el tío No, 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 estoy bien, estoy bien Ah, vaya, pues Hala, eco, a chuparla Te, 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 tío Toma, carajo Me empieza a fallar, puta mierda Me empieza a fallar mucho la rueda del ratón, tío Me voy a tener que cambiar el ratón y no quiero No, tío, ese ratón ya tiene historia O sea, literalmente Está hecho a mi mano, o sea, es como el sofá Hecho al culo de Homer Simpson Todos en B, chicos, están cuatro en B Bueno, yo me he llevado a uno por delante No vayas, carajo Espérate, Arnau, espérate, espérate Por arriba, es por arriba Es por arriba ¿Eh, qué? ¿Cómo? Comiendo el guamo Qué fuerte, tío En serio Los tres No tenemos ni siquiera va a comprar armas, tío Very well Very fine Salva Very awesome Very fantastic Ahora es el momento Es igual ¿Sabes lo que es el momento? De ser un hijo de puta Informen Mierda, me la he comido Y hay peña, eh Te lo digo ya Informen Nuestras ventas han subido un 37% Durante el último trimestre ¿Qué dices, tío? Me cago en la puta, tío Meet Meet, 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 meet Eh, uno con acá Con una VP, será Eso a la jornada cuando vuelve bomba bomba ya ayuda médico no creo tío cremos hasta gente macho hay dos arriba de escalera los hace escucha la pirula y van a hacer la pirula por inferioridad mental del contrario la pena venta te van a denunciar te van a denunciar te van a denunciar me chufa la polla y se apaga la barra cuidado black flame tío que hijo de puto bueno a ver si estaba un pedido me cago en hola 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 por dios he visto como el alejandro te ha visto caer en batalla porque el alejandro me ha matado nooo no la cabeza le ha pute dios es el infidor que te pasa que le pasa se ha propulsado el cuerpo entero jaja están esperando en la zona de lonco lo sabemos pepe que haced sandwichito haced sandwichito sandwichero voy por detras que haces nooo que haces cabrón el carlos está pendejo el pibe está pendejo os van a hacer tremendo puto bueno ha matado bueno 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 que ha pasao cogete el sniper el sniper imbeciles has marcado demasiado ruido tiro se la dohra da igual tiro se la dohra bueno el tirador era no recubres uno en mid vaya con ella está tan dao pepe y la cabeza cuidado chavales hostia donde desde no pero no joder me cago en la puta de oro me fue cargando tío anda hijo puerta 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 este monotón David que ha pasado con este monotón no lo has visto como ha rebotado para arriba si yo si cuidado como no no lo sé pero como maté así en la vida real con la WP me voy a descojonar si ya puedes regularla bien la L96 porque cuando yo la usé se iba para abajo que daba a gusto que por cierto David no me lo creo el David mató que se ha hecho tres tío con el sniper el David David está haciéndose pro es que habéis despertado a la bestia os ha enjalao os ha enjalao os ha despertado no el David cuando escutadme no llevaba traje el David cuando solo llevaba uno el primero sin casco el David cuando se enfada el David cuando se enfada dice hostia puta no van a salir no van a salir los mierdas colega Alex vete por otro lado y escúbrele al David estoy ilusionado con el tema de la ISO están aquí están aquí están aquí cuidao eh apunta y apunta bueno 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 ese era otro este era otro detrás detrás vete con David vete con el David vete con el David vete con el David buenísima David el David no necesita tu ayuda mátalo joder ya está ya está brutal ya está ya está David no te mato más ya está solo solo quería escuchar tu voz solo una vez necesitábamos tu voz David una voz de grito una de joder lo necesitaba es que es nuestra generalina tú tú el David va primero tío sí 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 nos estás pegando una paliza brutal tío no veas ¿dónde vas con la Macbio? a ver toma tu puta madre cabrón el día en que David me superó en muerte sin contra el strike está grabado ¿no? está grabadísimo guau ¿qué? por primera vez habrá un vídeo dedicado a David ¿hay uno en B? ¿sabes lo que también hay? alguien en mid un sucio no tío que madre ve joder sucio macaco topa de macaco salen B salen B ¿qué dices tío? con la pistola madre mía cuidado de tu izquierda cuidado 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 compito me ha encurtido ¿dónde te estás siguiendo? buenísima niño chica que mancada ¿eh Carlos? no esto esto ¿qué estáis haciendo niños? ah vale está está bailando contigo ¿eh? no padees mal saco la bomba saco la bomba por eso pero voy al otro lado porque sé que está ahí entra no voy a entrar en la puerta en la puerta en la puerta entra entra que están puertas entra coño que están puertas cállate la boca David tío coño coño ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? qué gracioso eres David qué gracioso David ¿lo ves? ¿lo ves? pues mira lo que has visto lo he matado tengo una aquí ve 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 túnel las pelotas musulmanes las pelotas huevos venga va tío ve no, no la bomba está en vez ¿dónde está el arnao? ¿what the quack? no te puedes movido wey no 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 excelente impresionante yoga boom sí, sí, sí Pepe tú puedes excelente y lo mejor es que le dio mira ventanas si no qué chorras tiró con la ceradora qué chorras mira tu ventana no sé tu ventana es de izquierda no lo sé se va se va y lo sabes se va se va oh no 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 duelo de francotirador tío va a ir a B no, no va, va eh no, no va la bomba está en B la bomba está en B o se va a ir a B ay, perdón, B, perdón, perdón se me ha ido la coca no, la bomba estaba en B y te tiras por B claro eso, eso es una granada de esa distracción no puede ser otra cosa fíjalo te hace un fake no no lo tenías a huevo, tío cuando plantaba ah, muy a huevo el arnao te ha distraído que la bomba está en nada que la bomba está en nada tú quédate, David si eres peor ahora te pones ahora te pones a hacer el bueno a ver si, a ver si mañana eres mejor alguien me ha dado un arma vale, vale claro mata en una partida y ya se creen un momento eh, un momento voy segundo eh, empiezo a matar y ahora se te es superior que hijo de puta voy a saltar en todo hola, tío bueno, bueno nuestro capitán nuestro capitán no te mueves el bestia soy la bestia on this day I see clearly everything has come to life no te mueves no te mueves no te mueves Gracias por ver el video.